Buenos días, hoy tenemos preparada una sorpresa porque nos hemos hecho decenas de una asociación. Tenemos las cruceras, son estas. Es una asociación compuesta sobre todo por arquitectos que se encargan de restaurar patrimonio histórico, mucho tal cual es modernista, pagando solamente 50 euros, y eso nos da derecho ahora, durante este fin de semana, a acceder a una cantidad de monumentos que solamente se pueden ver, algunos de ellos como este, hoy y mañana. Así que, vamos a ir a tope, vamos a ver un montón de cosas, y conocer a mucha gente. El Open House es una iniciativa arquitectónica sin ánimo de lucro que nació en Londres hace 30 años. Actualmente se celebra en 47 ciudades, repartidas por todo el mundo, y el estado sigue aumentando cada año. Es un concepto simple, pero poderoso, abrir gratuitamente las puertas de edificios emblemáticos durante 48 horas, para que todos podamos conocer, explorar y debatir el valor de un entorno arquitectónico bien diseñado. La arquitectura urbana se promueve así como componente imprescindible de la cultura, tanto en éxitos públicos como privados. El Open House va a dissenyar el alumno, va a dissenyar la ornamentación, o sea, ya lo va a traure, también va a dissenyar el que es la taula del conserge, va a dissenyar el embolcall del ascensor, o el disseny, o sea, es cumplir el edificio y todo lo que te digo. Vale, lo ha hecho con 25 años, ¿eh? Quiero decir que dé el nivel. Aquí veiem, sobre todo en la coronación, la infancia gosiniana de... Y aleshores, veiem que continúa buscando un elogio a la natura, ¿vale? Buscando acumular una montaña, ¿vale? Y aleshores, el 1926, se casó con Serrat Xipré, ¿vale? Y de regal de bodes, va a comprar aquest solar i li va a fer aquesta casa, ¿vale? Dos temporells, que es una de les coses, haguéssim, remarcables del... ¿Qué es sombran las chapas del cor? Bueno, eran chapas de cervesa, el fet de dissenyar un banc para esperar el ascensor, también era una novedad bastante interesante. Y lo hacen en estilo de los colores. Aquestas cortines es el... 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 El teatro de la vida humana, diguéssim. Aquí, anem a fer la vida humana, la que no es fa per obrir, per la nostra nova vida, per la vida de parella, diguéssim. ¿Vale? El nostre allà és la vida, que no consta jo, o l'estira enllaç, quan s'acaba enllaç, que és la fi de la vida. És a dir, això és analogi a la vida, diguéssim, que pots esperar al teatro de la vida, que pots esperar per endavant. Aleshores, aquí també faran desagües a la vida, ni a la humanitat, diguéssim, anant cap a... Una referència a la cova on els humans van iniciar, diguéssim, el seu... El seu recorregut a la vida. Es más contenido en cuanto a armamentación, en cuanto a forjas. Busca más una belleza de tipo clase. ¿De acuerdo? Pero, si miramos, por ejemplo, a la forja, la forja de los balcones, sí que quedan algunas reminiscencias modernistas. O, por ejemplo, en la entrada principal, la forja de la entrada principal, sí que se nota que es más de lo justo. Como, por otro lado, si vemos las armamentaciones que nos tienen, por ejemplo, de las ventanas, sí que es una armamentación de corte más clásico, más abarrocado, pero también más señorial, clásico. Y, si miramos más arriba, vemos incluso que el tejado que cae es un tejado de corte Haussmann. Es un tejado francés, como los que podéis ver en el ensanche de París. Y con unas mansardas, y el mismo tipo, digamos, de ornamentación. Por su parte, hay dos torres, coordenadas con dos cúpulas. Estas cúpulas, no sé si os recuerdan alguna ciudad, en concreto. Viena podría ser, pero sobre todo, ciudades italianas. Por ejemplo, en Roma, en Roma hay cúpulas de este estilo, estilo racontista barrojo, romano, o, por ejemplo, también en Florencia. Entonces, también son de corte un poco neoclásico. ¿Qué es este edificio, en definitiva? Es todo esto unificado en un solo estilo, que es original, único y propio de este edificio. Podemos encontrar un paralelismo de este estilo en el Hotel Ritz. ¿Vale? El Hotel Ritz también comparte un poco de esta estética. Digamos, entonces, que es neocentista ecléctil. ¿Vale? O si queremos, también podemos decir neocentista ecléctil y señorial. Porque, obviamente, el que están buscando es expresar la categoría social de la gente que vive aquí. Es un edificio, forza imponente, muy grande, si mireu, y también que tiene un aire como de palau, ¿sí? En cierta medida. Miquel Icosta era un empresario muy rey, que se dedicaba a la industria del papel. La empresa de papelera todavía es cooperativa hoy día y continúa funcionando. De hecho, es una multinacional en muchos países. ¿De acuerdo? Era un hombre que tenía muchos dinero, que tenía mucho poder y quería demostrar que tenía una casa a la parte más visible de la lláguera. Estaba realmente la gente de la ciudad. De vivir en los familiares, que estaba pensado para la familia más de miquel. Y la parte superior sí que se dedica desde el primer momento al alquiler ya a otras personas. Por eso, nos ofrecen tantas calles de la eixantula, encontramos que, a medida que se acción a la altura, se disminuye la tecnología. abajo de todo, tendríamos las habitaciones de servicio, un subterráneo, un parque, que os he comentado antes, y un personal también de un remagenaje de todo tipo de exceso, de viviendas, etc. Después, en el restaurante, estarían lo que se llaman las viviendas nobles, los principales, donde vivía, en su momento, donde vivíamos, de mujer, y también la gente, de más categoría. Pensaba que, en este mundo, incorporaba nuevas comunidades, nuevas, para ver, tenía excesores, pero eran excesores que solamente llegaban hasta el primero o segundo piso. Eran excesores pensados en hacer más categoría. El Nézano del Nézano de la Paz del Nézano de la Paz de la Paz y de la Paz de la Paz de Sanárzement. Esta aigua, un cop, s'ha potabilitzat, ha llegado a las nuestras casas, a los nuestros comercios y se ha usado, esta agua, digamos, que se retorna en este caso al sistema de clavegaram en brudis. Brudis que puede ser materia orgánica, pueden ser detergents o pueden ser, en algunos casos, químicos, que mejor no abocar, pero en algunos casos sabores. Es una actividad que tenemos muchas ganas de realizar y ya por fin la vamos a hacer. Entonces hay que entrar con casco, manga larga, es guiada y no tocar nada porque puede haber mucha guarredida. Igual, sí, sí. Y de ahí es interesante que nos van a contar cosas de lo que es todo el sistema de desagüe, cómo lo gestiona para que no se colapse, las inundaciones, el agua potable, es muy interesante. Muy bien. Bueno, son fotografías a partir de ahora. Y comentaros que la parte que se ve está bastante limpia, sí que huele regular, no sé si sea mal. Cansa, cansa un rato. Sí. 10 minutillos menos y... Si tenéis gastrofobia no lo veáis. Y solamente dejad en fotografiar y filmar en un par de sitios, que es donde hay pues... Las balsas donde vienen toda el agua de las calles y de alrededor. La verdad es interesante verlo principalmente para saber lo que no debemos hacer ni tirar al servicio público que son el baño. Si usas toallitas húmedas no las echéis al váter porque luego eso no se deshace. Hemos visto en un sitio... Aunque digan que sean ecológicas. Se deshacen a lo largo de los años pero no inmediatamente como si ocurre con la pelea higiénica. Ocaso eran muchos problemas así que usadlas, bueno, pero no las echéis por el váter. Aparte, echas a la basura porque da problemas. El arquitecto Kuchika Falk y en estos momentos esto es de la obra social de la caixa. Entonces aquí es un ejemplo clásico de lo que fue el modernismo y es un ejemplo de la opción no modernesa. El modernismo es un movimiento artístico que surge en todo lo que es tanto Europa como Estados Unidos y que recibe diferentes nombres dependiendo del país donde se desarrolla el movimiento. Aquí lo llamamos modernismo y surge a partir, pues un poco a raíz de la revolución industrial, pues hay unas ciertas inquietudes, empiezan a circular los adelantos de unos países y de otros y llega aquí en un país en que es un momento en que está bastante atrasado respecto a otros países. Esto surge pues a la exposición universal de 1863, aquí llegan pues nuevas tendencias, el orientalismo, el japonismo, llegan nuevas tendencias. De Inglaterra pues también sale el art and craft en que se da un valor a todas las artes menores que antes pues habían quedado como en el segundo plano y también pues a raíz de esta revolución industrial se crea una nueva clase social que es una burguesía y es una burguesía en que tiene dinero y este dinero pues lo puede emplear para crear sus palacios, para crear sus casas y además aquí hay una base de lo que son pues todas las artes artesanales ya que desde la Edad Media pues habían existido los gremios y esto pues en cierta manera todavía se ha mantenido y arquitectos como Puchica de Falc pueden trabajar pues con personas que saben realmente pues trabajar la piedra, trabajar el vidrio, trabajar la forja y aquí pues en esta casa en concreto pues tenemos ejemplos de todo esto. Tenemos los desgraciados que están en todas las paredes, la fachada, aquí tenemos desgraciados por todas partes, ¿no? Tenemos pues lo que es la forja, también aquí tenemos forja y este edificio pues a través de tantos tantos cambios pues queda muy poco cosa de lo que era la casa original o por ejemplo también todo lo que es el trabajo en la piedra, ¿no? Que es, en catalán lo que está, José Villarnau, ¿no? Que es quien trabajará pues muy bien la piedra pues escultórica en todos los edificios, ¿no? Aquí hay que marcar pues esta escalinata, estamos en un patio que podríamos identificarlo con un patio medieval, ¿no? Aquí antes pues había una fuente, jardín, era el lugar donde los señores llegaban con sus caballos, ¿no? Venían de la calle, era un sitio de paz, ¿no? Y a partir de aquí pues empezaba su vida, que empezaban pues con esta escalinata que era como una manera de presentarse, de que ellos podían hacer esto y que además pues eran siete pues con cierto poder, ¿no? Tenemos por ejemplo esta de aquí que es muy representativa de la familia, ¿no? En que el elefante es como un símbolo de poder y lo que tenemos es un mono, ¿no? Que lo que dice es que va pues de árbol en árbol y que nunca cae. Somos poderosos y continuaremos siendo poderosos, ¿no? Luego quedó totalmente devastada y en el año 1947 la caixa lo compra para crear una escuela para niños, solo muros y ciegos, entonces lo que se hace es que se adapta la casa para incorporar esta escuela. Esta escuela estaba llevada por una congregación religiosa que durante un tiempo se cede. Esta sala en la que estamos ahora, aquí tengo una foto, la podéis ver. Y lo más interesante son estas dos pequeñas figuritas que tenemos aquí una bicicleta con las primeras. Lo siguiente que representa que al niño tiempo que Tuchica de la Palo estaba creando la casa, para la Omacaya, estaba con la casa de Medellín y la casa de Medellín. ¿La Escucha? Sí, estaba con las tres obras. Tuchica de la bicicleta para ir de una obra a la otra. Así podré daros una pequeña explicación aquí y luego intentaré ir rápido para que os dé tiempo a hacer fotografías porque este monumento solo se puede visitar en este evento y por lo tanto es una oportunidad única. Podemos hablar de que desde 1983 se dio en Barcelona un proceso de revolución industrial, lo mismo que se dio en muchas otras ciudades europeas. En ese contexto, la demografía de Barcelona estaba creciendo, lo que hizo que entre 1854 y 1859 se derribaran las murallas de la ciudad. Pero si os fijáis, la Barcelona histórica está centrada más en lo que era el interior de las murallas, con una arquitectura, con una distribución, un urbanismo más similar a lo que es las ciudades medievales, callejones pequeños, estrechos, se hizo un plan urbanístico que se llamó el plan de l'Eixampla y que se resultó aprobado en el año 1859 y el urbanista que se encargó fue el de Fonsi Cerro. Eso hizo también que creara esa corriente del urbanismo en Barcelona, de la cual ahora tenemos otros edificios muy comunes. En ese contexto, en el año 1888, Barcelona organiza la exposición universal, de la cual el Arturo del Triunfo fumaba parte de la Puebla de Lourdes. Las exposiciones universales, de hecho, para las ciudades, representaban la manera de proyectarse internacionalmente de una forma muy importante. Las anteriores han tenido lugar en Londres, en París y, por lo tanto, Barcelona tiene mucho interés en poder organizar una institución universal. Soy historiador medievalista, sí, yo os ponaré mucho la tabarra en temas medievales, pero la otra también es alguna cosa. Bienvenidos, esto es el Palau de Santillas. Heu entrenado y os heu impressionado, heu hecho caras, ya es el que se volía con este tipo de construcción. Este es un palau del siglo XVI, todo este tipo de estilo gótico. Y el siglo XVI, esta gente, en este momento, construye la casa con un estilo que está de moda aquí, que es el gótico, que hace bastantes años, un gótico muy evolucionado, mientras que en Italia se está en el Renaissance y hay edificios muy diferentes. El Santillas era una familia, que eran los señores feudales de San Martín y Santillas, un pueblo de Osona, y, bueno, se dice que hay un pueblo de Osona aquí a Barcelona, pero la verdad es que es una moda, que al siglo XIV el rey está en la ciudad, está en la cort, después en el gran momento, pero en esta época está más aquí, y los nobles, para poder ir a basar los pies y que le den a favor, necesitan estar al costado, ya que aquí tenéis el Consejo de Sena aquí al costado, que es el Ajuntamiento, la Diputación del General, que es el que se volía en la Generalitat, o sea, todo aquí se está formando como un núcle, aquí al mig de Barcelona, un núcle de poder, donde todos los nobles también quieren venir aquí y estar a prop de este poder para poder rebre sus favores. Como hemos podido ver, por todo el edificio está pleno de escudos. Este escudo es el escudo de Santillas Carros, es decir, este edificio que veía, el proyecto no es el edificio que construyó Lluís de Santillas al 100%, es decir, es un edificio que ha estado habitat continuadamente y esto es muy interesante, porque nos permite ver toda la evolución arquitectónica que patece la ciudad, y como una gente que tiene dinero, que es poderosa, intenta adaptarlo a los nuevos corrents, a los nuevos gustos, y bien, es bastante curioso y bastante interesante. Durante la ley, por ejemplo, toda esta parte aquí, es original gótica, estas columnas, estos altos de mig punt, muy clásicos, es un gótico tardar, todo y así, veímos estas, todas estas decoraciones, ahí hay un cap de llau, veímos estas decoraciones de fuí, eso es muy típico del gótico tardar. También he creado un portal anovellado, es muy característico, esto del gótico civil, desde el siglo XIV, las masías, si os fijáis aquí sota, igual, los pequeños pedazos medievals no los farían, en este escudet de aquí, esto te está diciendo, y como veímos, el rubén, que todo esto es de ferro, es decir, cuando los centíos, se van a ampliar toda esta parte aquí, del de la casa, se van a hacer toda esta parte, sobre el surto, y para aguantarla, se van a poner, estas columnas, tan esbeltes, tan altas, pero, es decir, aquí estamos encontrando una unión, que quieren una continuidad en el aspecto bólico del edificio, pero, se van a hacer unas tradiciones constructivas, como de aquella época, es decir, ferro forzado, ferro, la revolución industrial, y todo lo que implica. Entonces, la puerta, como podemos ver, esta puerta, se arranca de una manera, que podemos decir, que es bastante gótica, bastante acorda, con los demás edificios, con estas decoraciones vegetales, con las puñas, y bastante bien trabajadas, aquí, un anac, y un mozillet, pero, como yo ya, la tierra no es tan medieval, eso es un poco chafat, pero, y a la derecha podemos ver algo que no tiene absolutamente nada a ver. Esto de aquí, si hemos visto un poco, edificios romanos, el Arapaquis de Roma, por ejemplo, tiene todas estas decoraciones, así, con formocopias, vegetales, porque en Italia, en estos momentos, se está potenciando, el de redescobrir, el de volver a fijarse en aquellos edificios de época romana, y se están copiando, las decoraciones, entonces, nos trobamos todo esto, y tomamos el escudo del centro, y es un otro cop, este cop, sin ser tan, un aspecto tan medieval, tan sobri, como aquel de allá, está envoltado de dos atlants, dos fiores y salvajes, dos titanes, con un estado de escudo, un aspecto claramente, una referencia claramente de la época clásica, una acudicía completamente diferente, pero cada vez está diciendo que el Señor estaba al día de las últimas tendencias. Si lo veremos allá, un otro estado también, posterior, y eso también, también es una cara muestra de la evolución de este edificio de como maltex, un estilo más nuevo, ha nascido, que ya se ve con las formas, ha nascido polígonal, con dos ángeles, que no son unos ángeles, no son unos ángeles, son unos ángeles, más legisistas, más básicos, cuando ya pasó a ser para la gente, va a pasar a ser el conseller de cantidades estatutarias, serán un concepto constructivo, y ya se fue la reforma para adaptarlo a las nuevas necesidades administrativas, y haciendo las reformas del año 2000, una de las iglesias, lo hicimos sobre todo en los 80 y 90, y un año 2000, se descubrió esta abertura, que no sé si es una puerta, una finestra, pero que demostra que estos cambios, que les casas están vives, están en medio de Barcelona, con los miembros de un pueblo donde se me hubiera centrado, que no se hubiera construido una ventaja como este, pero en cambio, como que van a tener todas las ventas de la sardella, una quarta parte de la vía, que es el que se va ocupar con un tanto aquí, que va a redar, creo que es muy posible que la casa se construya con todas las ventas que provenían de este lugar, y que sería también como un indicador más de poder, y de cara al patrimonio familiar s'ha expandido, hay más dinero, y se puede construir una casa de forma más saludable desde Barcelona. Aquí en los caderes, que también son originales, que portan las cúl, aquí, son caderes originales, ya, así que van a decir, uy, y nada. Una de las ventajas de ser mecenas es que cuando llegas a los sitios a visitar, no haces colar, directamente, en la siguiente visita ya entras. Si no eres mecenas, pues tienes que hacer la cola y esperarte, y las colas son algunas bastante largas. De hecho, en la anterior, en el Arrio de Triunfo, la cola era como de una hora, y aquí no sé de cuánto tiempo será, así que no. Además, sobre todo, de contribuir a la restauración y recuperación del patinado histórico. 50 euros, la verdad es que todo lo que hoy hemos visto, y eso con pagar una entrada, es mucho más caro, es lo que va a la pena, y es una voz social que es importante. que hoy en día, hay voluntarios, que tenga su tiempo y tal, lo que se solidario, en este caso, que es cultural, va a la pena. Esto aquí, está justamente, en lo que es el CAI de Barcelona, sería lo que es el barrio judío, aquí al lado está la, la Sierra Hoga Mayor de Barcelona, y lo que vamos a ver, es cómo han restaurado, una casa pequeñita, pero que tiene aquí, unos arcos, unas ventanas, más ronguladas, que estira así, más bien veneziano, y lo han integrado, como espacio de oficinas de trabajo. Vamos a ver. Esta casa, se llama Casa Adret, porque su último propietario, judío, era Astruca Adret, pero obviamente, esto estaba dentro del CAI, del barrio judío, en su momento, y es un último propietario, porque, no sé si sabéis, que obviamente, mucha gente sabe, que la comunidad judía, es expulsada, de, separar, del territorio español, de la península, en el siglo XV, pero antes, en Barcelona, la comunidad, que tampoco no era las más grandes, lo pasa ya bastante mal. Hay elementos de varios siglos, arquitectónicamente, en la casa. Hay algunas ventanas, que son del siglo XVII, la reforma, obviamente, es del siglo XX, pero, la casa se construyó, probablemente, en el siglo XIII, quizás en XII, no estamos totalmente seguros, pero, hay algunas cosas originales, que sí, que se pueden ver, desde aquí mismo. Y si miran estos arcos, uno aquí, uno ahí, esto nos dice, que esta casa, no era siempre una casa, no era una casa unifamiliar, como ahora lo es, sino que originalmente, esta parte de la planta baja, habría sido talleres, para artesanos, que venían aquí, a hacer su trabajo, y luego, al final del día, se iban a sus casas, a dormir. Lo más probable, es que también habrían, algunos animales, por aquí. Y luego, desde la primera planta, eran viviendas, eran por lo menos, dos casas, de por lo menos, dos familias judías. Esto nos dice, que estos dos arcos, habrán sido las entradas, de la vivienda. Pues, eso era, donde se ponía, lo que se llama, la mesusa. Sí, esta es una mesusa moderna, porque obviamente, es de plástico, pero nos va muy bien, para que la veáis bien. Pero, de hecho, no ha cambiado muchísimo. O sea, la mesusa en ese momento, sería de madera, o de metal, ya está, no sería, no habría mucho más cambio. Y, ya pues está, dentro del huequecito, y después con un poco de barro, de lo que fuera, para que no se cayera, la cubrían así un poco, a la mitad. Dentro, tenía lo mismo, que sigue teniendo, a día de hoy. Que es este pergamino, que se ve aquí, que es esto, que es el claf. Y el claf, lo que tiene dentro, es un texto, escrito a mano, por una persona, que tiene que ser, una persona estudiosa, de la Torah, súper observante, obviamente judía, que se tiene, hay unos requerimientos, para que sea, para que sea válida, este texto, ese pergamino, es un pergamino actual, esto es, es como se sigue haciendo, a día de hoy, y como se haría en ese momento. Y lo que tiene, escrito, es la Shema, que es una, es un rezo, que las personas religiosas, decimos, varias veces al día, y dentro de este mismo texto, ya se nos instruye, que tenemos que tenerlo, en, en los accesos, a nuestras casas, pero también sitios de trabajo, sitios de estudio, entonces esto, tendría que estar, bueno, en cada, en cada puerta, que haya acceso, a una nueva habitación, o a una, a una nueva sala, a no ser que sea un baño, en un espacio judío. Martínez Lapeña, y Elías Torres Truc, son los arquitectos, que en ese momento, están haciendo varias obras, y son muy activos, tanto en la ciudad de Barcelona, como en el extranjero, lo que intentan hacer, en este espacio, es un espacio reducido, son unos ocho metros, de fachada, por ocho, lo que nos da, unos sesenta y tantos metros, oye letras, unos sesenta y tantos metros, de plata, todo en alza, es decir, en realidad, tenemos poquito espacio, pero tenemos altura, con lo cual, pues vamos a jugar, con esa altura, lo que ellos hacen, para, digamos, disimular la estrechez del espacio, es precisamente, cambiar la disposición, de los muros tabicarios, los muros tabicarios, serían estos, son los que dividen los espacios, los dos principales, los tenemos a los laterales, son los que dan al patio, por un lado, y a la calle, por otro, esos no se pueden mover, son los muros de carga, entonces lo que hacemos, es con los tabicarios, cambiar la dirección, con eso conseguimos, que el espacio sea más diáfano, más abierto, y le damos luminosidad, y la escalera, por la que han subido, ahora, es también de ese periodo, el material que se utiliza, es acero cortes, acero cortes, es acero, normal y corriente, al cual se le ha hecho, un tratamiento químico determinado, para que se deterioren, el exterior, pero no en el interior, la de abajo, las trifóricas, que es el origen veneciano, igual que esta, que son trifóricas, y es una recuperación, de estilos, se le conoce como historiquismo, a lo largo del siglo XX, se utiliza materiales actuales, para recrear estilos antiguos, esto es algo que se hace, durante todo el siglo XX, incluso el mismo Baudí, Muntaner, y muchos arquitectos, lo hacen, es un añadido, que se hace, cuando se hace la reforma, se coge un trocito, de otro edificio, y se añade, eso es lo que van a visitar ahora, que sería la parte del estudio, la parte superior, os invito, a sentir la casa, no desde el cerebro, puramente mental, sino desde el corazón, y desde los otros sentidos, desde escucharla, desde olerla, desde tocarla, con la piel, eso, sentir la casa. Me han hecho fotos, y me han filmado, desde muy pequeña. Me ha encantado, y además que acabar aquí la visita, con la puesta del sol, con la puesta, tiene mucho sentido. Ha sido muy romántico, y aparte de decir, que bien. Me alegro, me alegro que me lo digas, porque es que me parece que, todo lo demás es muy interesante, pero me quedo en mi casa leyéndolo. Lo puedes leer offline, y le digo, si estás aquí, y dices, mira ese sentido, y aparte que ahí suele ser que arriba, estás metida a todas estas callejuelas, o sea que hay que caído. Así puedes saltar a la vecina. Totalmente. Y sí que ha sido diferente. Una peli de acción, y saltando de un tejado al otro. Sí. 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 Es. Sí. Sí. Gracias por ver el video.